Bueno, si lo bueno de aquí es que en internet ya te salen números de teléfono, dirección todo lo que... Vale, vamos a pie. Y debería llamar... Ah, no, no, del museo no, lo puedo olvidar. Y con suerte pillamos a... No me acuerdo cómo se llama, pero vamos el... Aquí pasaba algo, ¿verdad? Yo sé que aquí tiene que pasar algo y aquí tiene que pasar algo. Este no sé... Aquí me falta algo, no sé qué es. En este falta lo de... En algún momento porque tiene que salir el... De los aliens. A todos pasa algo. ¿Qué? Si pasa algo en todos... En la fábrica, ¿qué pasa? Aquí está, hombre con peluca. ¿Ves? La loba de Wall Street, eso. No me acordaba. Ahora que lo he visto ha sido como... Ya me he acordado. Se dedica a todos sus fans. Amor de plástico, amor de cartón. Los inversores debados en el edificio de la bolsa. En la carretera creo que es algo de las matrículas. No me acuerdo mucho. Es de grado 1. Vale, tengo todo. Todo está. Ah, no he sustituido por una certificación. No he podido intervenir ahí para nada. Literal... No, no, espera. Ni siquiera sé si lo he comprado. Lo he llegado a comprar. Jaula 8, el nombre del pueblo en el que se encuentra la jaula. Sí, sí, lo he llegado a comprar. Creo que voy a grabar. Puedo grabar a la loba de Wall Street. Yo creo que el de las matrículas era en otra carretera. Voy a dormir con urgencia. Ahora cuando termine de hablar... Vamos a hablar con el Daniel Stardegg. No vamos a hablar con este hombre, me da igual este. Y esto... No es... Creo que es Wet Willow Wood. No, tiene pinta de que... He cogido el teléfono. Vamos a llamar a Estefany esta. ¿Qué es lo que quieres? Pues hablarte de los círculos de la cosecha. No vamos a decir mi nombre. Quiero encontrar las comunicaciones. Dale. Venga, dime dónde ha sido el nuevo avistamiento de círculos de cosechas, porque parece llamar, ¿no? Wet Willow. Tiene un círculo recién. Tiene un círculo en un lugar del terario de la vieja... Ah, estupendo, estupendo. Otro círculo nuevo y estrenar. Además, conozco la zona, salgo pitando para allá, antes de que los paletos desdentados que viven por allí destrocen la señal. Estamos ahora de que nuestros hermanos de las estrellas quieren que evolucionemos hacia un grado de consciencia superior. Hacia una nueva era de paz y armonía. Y las herramientas para ello es el contenido de los dibujos de los círculos. Y nosotros estamos a punto de descifrar el mensaje. Sí. Solo nos queda encontrar algún otro círculo lo suficientemente grande y reciente para lograrlo. Una nueva etapa de iluminación se habría ante nosotros. Estamos seguros. Hasta la área. Volveré a llamar. Ok. Eh... Vale. Esto nos lo hemos quitado de encima. A este hombre para decirle que sabemos que... ¿Por qué pensé una pregunta? Para decirle su nombre de verdad. August Henker. Oh, Dios mío. Usted... No sé por qué preguntó por ese nombre. ¿Es usted o Henker o no? Name, name. Por un casual yo serlo. ¿Usted qué querer? Seguro que este nombre le suena a Daniel. O... Puede contarme sobre... De Fredonia. A ver. Yo no sé el Henker, pero si lo fuera... Yo no sé el Henker, pero si lo fuera... Decirle que Fredonia ser cuna de los individuos genéticamente superiores... Y con derecho a someterse al resto de los pueblos de raza. Con derecho. Name, name. Yo no creo eso. Yo no saber nada de política y vivir feliz en el barrio de Sim. Siendo mi profesión asistente para ancianas que quieren cruzar la calle. ¿Qué piensa Ushenkel sobre... Oh, me gusta de muchos programas. Siempre que los individuos demostran su... ...pieza genética, por supuesto, de lo contrario. Conoce el término Genesia. Nada. Usted olvidarlo. Es solo un nombre de una vieja miel que es... Huevo. A ver. Vamos a decirle... El nombre que usa. No sé. No sé. Ser yo mismo. Falta información. Nada. Te cuelgo. Porque me falta... Pasado de Fredonia... No. Pasado de Ushenkel... No. No era. O sea que la de las cosechas no va a ganar el dinero. Resulta que no era Wet Will Cook. Está convencida de que sí era. A ver si podemos sacar dinero aunque sea. No. No puedo llamar. Gente. He dicho que era en buen estilo. Joder. Todo mal, eh. Esa mierda. Te has enterado de las fotos robadas. Qué gentuza. No te puedes fiar de nadie. Te he contado que mi ex hizo algo parecido con mis desnudos míos. Pero he recibido el extrato de mi tarjeta de crédito. Y creo que este mes se me ha ido un poco la teletiempo. Sé que éramos amigos, ¿sabes? Ya no me siento querido aquí. No vuelvo a mi apartamento. No vuelvas. Aquí está. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo sabe un hombre artístico? Es amigo de mi representante, ¿verdad? Lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer. O cazas. ¿De qué se me lleva una doble de vida si tu apoderado se empeña en boicotear? Me reyuda a reuniones familiares. Los vecinos le evitan. Muy bien, de acuerdo. Ya lo sabes, tú también. Soy la alba de Wall Street. ¿Y ahora qué? ¿Has lo que te diga ahora el público lo de tu escribe en la oficina? Tranquilo, no es asunto mío. No sé. O sea, porque el primero es una súper amenazador. Venga. El tema nota mental. Despedir de una vez al imbécil de mi agente. ¿Y qué sabes de números? ¿Qué pedirte consejo? Forma parte de mi trabajo. Últimamente creo que soy yo quien necesita un buen consejero. Para. Ya. Por eso no le he dicho nada. Tenemos diferentes opciones. Ponemos acciones. Inversión. ¿Cuántos ceros haciendo? Una. Dos. Pintos. Sí. Que no... No traba... Estamos jugando en ligas distintas. No puede ayudarte. Podría recomendar tres opciones. Traga perlas. Apuestas ilegales. O venta de órganos. O sea, cambiemos de tema. Creo que volvemos a hablar sobre el lado de Wall Street Habíamos quedado en olvidar este tema No sé si chantajearle Yo pensé, o sea, no recordaba cómo iba la conversación Entonces para mí era como que No como dice lo de, ah, yo necesito consejo Voy a decirle que tengo más dinero Ah, no, ya no tengo más problema Pues sí, se lo voy a decir Espera, espera, no permito que nadie me chantajee Nadie, así que te lo voy a preguntar Con calma y despacio Para que no haya malentendido ¿Estás tratando de extorsionarme? No Bien, pues olvidemos Olvidemos del tema No tengo nada más que decir ¿Y cómo hacíamos para qué se impulsó la carrera? ¿De acuerdo? Falta algo Está dormido Falta algo y no sé qué es Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí Gracias a mí